Quisiera no quererte más Pues tu amor me trae llanto He sufrido tanto, tanto Y aunque vivo en ti pensando Quisiera no quererte más Quisiera lejos hoy partir Y contigo no encontrarme Para que no puedas darme La mirada que al tocarme Se apodera de mi ser Siempre será Igual mi llanto Tu desencanto Me hace sufrir Sé que jamás Podré marcharme Ya sin tu amor No sé vivir Siempre será Igual mi llanto Tu desencanto Me hace sufrir Sé que jamás Podré marcharme Podré marcharme Ya sin tu amor No sé vivir Me hace sufrir 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 Gracias por ver el video.